Hoy os vamos a mostrar unos ejercicios que nos van a ayudar a hacer la digestión después de esta comida tan pesada en esta fiesta. ¡Vamos con ello! Recordad, en estos días que se están cometiendo muchísimos excesos, es imprescindible salir a caminar, pasear, llevar una vida un poquito más activa y cuidarnos, por favor, ¿sí? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!